La construcción de los 500 metros de placa huella que están proyectados realizarse en el sector rural Granja Bonita se encuentran en un 55% aproximadamente. Los adelantos de esta obra que tendrá unos 4,30 metros de pavimento a lo ancho de la vía, con un espesor de 15 a 20 centímetros, avanza a la fecha. Tenemos ejecutado más o menos de un 50 a un 55% ejecutado la obra. Estamos formaleteando las dos placas huellas, la huella de mano derecha e izquierda para vaciar la cuneta y ahí lleva otro ribete de 20 centímetros que se adiciona y ahí van 50 de cuneta. Gobernación de Antioquia, municipio y comunidad, que aporta más del 90% de la mano de obra no calificada, se han unido para llevar a cabo este proyecto, que mejorará notablemente la movilidad en este punto de difícil acceso. Estudiantes, la comunidad, esto es un área donde hay mucha agricultura, aguacateros y mucha diversidad de cultivos, entonces el acceso nos queda muy fácil, muy fácil, lo que no había, para muchachos para el colegio, en sí el fin de semana muy bueno el acceso va a quedar para la gente en sí, entonces va a quedar muy bueno, muy felices con esta obra. Se desconoce aún la fecha de finalización de la obra que hace parte de un proyecto municipal que pretende impactar otras rutas veredales, donde las pendientes son significativas y generan traumatismos en la movilidad, especialmente en las temporadas de lluvia.